YouTube Poop Hispano Aventuras de los super hermanos Mario ¿Qué? Dos semanas seguidas de lluvia el reino de los hongos se irá flotando si no se acaba pronto Si, pero la tormenta exterior no es nada comparada con la tormenta interior Marito Opaque el volumen del disco ¿No ves que estoy tratando de leer? Pero yo quiero escuchar música Este disco hasta da calor ¿Eh? ¿Eh? ¡Favorito! Te lo mereces por la vez que arruinaste mi llave favorito No No Luigi, te odio cuando haces eso Muchachos, cálmense por favor Lo que nos vuelve locos es estar encerrados Es cierto ¿Qué pasa con ese amor que se tienen los super hermanos Mario? No No ¿Sabes? Entonces considérate hijo Puta No Locos A Ex Hasta ex Nunca ex querido ex hermano Ex ¿Por qué coño utilizan esta coño para tirar un pudo coño, 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 coño?